Ja, ja, quiero todo lo que brille solo Chavarón Me dijeron que no estás contenta Que en la cara se teme tristeza Esta jaula de oro es tu prisión No deja latir tu corazón Tendrás que llorar Y en la noche es mucho frío Y regresarás, pues es muy bien, cariño Tendrás que llorar Y en la noche es mucho frío Y regresarás, pues es muy bien, cariño Tendrás que llorar Y en la noche es mucho frío Y regresarás, pues es muy bien, cariño Tendrás que llorar Y en la noche es mucho frío Y regresarás, pues es muy bien, cariño Y regresarás, pues es muy bien, cariño